El BMW X5 cumple 25 años y lo celebra con la Salver Anniversary Edition. El primer BMW X5 fue un punto de inflexión en la marca alemana. La primera unidad del modelo salió de línea de producción del explotante BMW Group en Spartanburg, en Carolina del Sur, el 1 de septiembre de 1999. Desde entonces hemos hablado casi 3 millones de X5 en Spartanburg. Todas las unidades han sido destinadas al mercado global. A día de hoy podemos decir que el BMW X5 creó la categoría de vehículos deportivos y hoy BMW celebra los 25 años del BMW X5 con un modelo especial de edición limitada. Aunque sea destinado al mercado norteamericano, esta edición conmemorativa está basada en el X5 Israel 40i. Con el nombre de BMW X5 Silver Anniversary Edition, la marca nos presenta la última interacción del modelo con un equipamiento muy especial. Visualmente, el X5 Silver Anniversary Edition se distingue por su combinación única de detalles de estilo tomados de los diseños Sport y M-Sport. La línea Shaolin generalmente reservada para los X5 equipados con los paquetes de M-Sport y M-Sport profesional oscurece el borde de las ventanas y los reyes del techo, los respiraderos de guardabarros y la parrilla iluminada. Los detalles en negro y iluminado se complementan con la pintura metalizada BMW Individual Line Rock Grey de serie. En el portón trasero se encuentra una sutil insignia Silver Anniversary Edition. El X5 Silver Anniversary Edition viene de serie con el paquete X Off-Road de MMW. No se ofrece ningún otro modelo BMX actual y aumenta la capacidad de todoterreno del X5 ajustado en la configuración del vehículo según el terreno.